...amigos de Plaza Huínco, la Asociación Civil. Bueno, hay una cuestión con una sesión de terrenos. Denos un detalle, cómo es esta cuestión. Bueno, mirá, de verdad nosotros... ...la cuestión de terreno que vos me indicás... ...nosotros nos enteramos por la radio. Pero nosotros hemos hecho una gestión... Primero te quiero decir, esta asociación nació hace... ...y a partir del 28 de marzo del 2016... ...nos dieron la persona jurídica. Y nosotros, la mayoría de los vecinos que integramos... ...esta asociación, gran parte de ellos... ...son del barrio 25 de Mayo. Entonces, como gestión, lo que intentábamos... ...era trabajar un poco para la escuela. En su oportunidad nos acercamos, pero no nos dieron... ...ni cinco de baliza, digamos. De cualquier manera, nosotros, pasado el tiempo... ...llegamos a esta instancia y pedimos... ...hablamos con gente del Consejo Provincial de Educación... ...y nosotros, bueno, conseguimos documentación... ...del cual tenemos la nomenclatura catastral... ...que es muy importante. Y a partir de allí nosotros le mandamos una nota al gobernador... ...que fue el 20 de diciembre del año pasado. ...y, bueno, debe haber leído la nota del gobernador... ...y a su vez lo pasa a otro estamento... ...previo a llegar al Consejo Provincial de Educación. El Consejo Provincial lo trata un grupo de abogados... ...del cual decide la resolución final, ¿cierto? Nosotros le pedimos el premio para... ...hacer nuestras propias oficinas... ...en cómo a dato, primero y principal, en cómo a dato... ...y después trabajar en hacer algunas instalaciones... ...para uso de los chicos de la escuela... ...evidentemente como prioridad. O sea, nunca dejamos la escuela de lado... ...pero nunca fuimos a hablar con la directora... ...porque no corresponde. Nosotros hablamos del Consejo Provincial de Educación... ...que es el ente mayor que ellos. Y bueno, nosotros, este... ...cómo le llegó esta información a la directora... ...no la conozco yo a la directora... ...pero sí, este... ...bueno, surgieron al aire algunas voces... ...un poco equivocadas, entendemos... ...y nosotros pensábamos ir a la escuela a hablar con la directora... ...pero nos están todos los días... ...nos están dando, este... ...información de que se habla del tema... ...y parece que falta... ...un poco de conocimiento... ...administrativo... ...por lo cual nosotros... ...alguna documentación... ...tenemos como para... ...poseerlo hacia la comunidad... ...si lo necesitan... ...y demostrar que hicimos un convenio de uso... ...y el predio nunca va a ser de la asociación... ...sino siempre va a ser el Consejo Provincial de Educación. Digamos, esto y como dato, ¿por cuánto tiempo es? ...como dato, la primera estancia es por 20 años... ...ajá... ...pero después sigue... ...si en 20 años nosotros no hacemos nada de lo que proponemos como proyecto... ...nos quitan eso... ...y en ustedes como proyecto, me decías... ...oficinas... ...y ahí hay instalaciones para la escuela... ...oficinas, un Zoom... ...claro... ...no para la escuela... ...nosotros para el predio... ...para la asociación... ...que usaría la escuela también... ...nosotros actuaríamos en... ...digamos, como estancia... ...como regente o gerente de la... ...de la... ...sería como un espacio multipropósito deportivo-cultural... ...bien... ...ese es el fin, digamos... ...de evitar que hoy sea un campo a cielo abierto... ...como hace 100 años, nunca se hizo nada... ...ahí hay una... ...una hamaca... ...bueno... ...se estaba alambrando y se robó... ...no sé qué... ...nos contó el intendente que... ...se estaba robando el alambre... ...entonces suspendió la... ...el trabajo... ...también hay un anfiteatro que hoy... ...lamentablemente es un postíbulo a cielo abierto... ...hoy... ...lo han pintado hace poco porque se lo dieron para que haga una... ...actividad una... ...un grupo de chicos... ...pero de cualquier manera este... ...el predio... ...nosotros nos otorgaron a partir del 18 de mayo... ...de ahora, este año... ...ya tienen previsto comenzar con los trabajos... ...no porque estamos en realización... ...y charlando con arquitectos... ...para... ...a ver cómo acomodamos... ...porque las ideas nuestras hay que acomodarlas... ...y qué mejor que un arquitecto... ...bien, y ahora bueno... ...ustedes ya tienen... ...digamos en su poder este comodato... ...de sesión por 20 años... ...sí, lo tengo acá... ...los directivos se pusieron en contacto con ustedes... ...para plantear su inquietud... ...ninguno, nadie jamás... ...es decir, nosotros nos enteramos... ...por la radio más... ...yo no he escuchado nunca la radio... ...es decir, no he escuchado... ...por ahí escucho radio... ...pero nunca este tipo de comentario... ...porque mi actividad no me permite escuchar radio a la mañana... ...pero... ...sí me llaman a cada rato... ...diciendo qué pasa esto, esto... ...yo no sé si creerlo o no... ...porque de verdad... ...este, no he escuchado ninguna voz... ...pero sí, por ahí... ...alguno me dice... ...un poco agresivo lo que están diciendo... ...tendrían que... ...que aclararlo ustedes... ...bueno... ...hoy ya me llamaron tres veces... ...y entonces decidí... ...este... ...venir acá por la invitación de... ...de André... ...y bueno... ...aclarar un poco... ...yo tengo la documentación... ...y mostrársela a él inclusive... ...porque como director de la radio... ...y quien está interesado... ...hay cosas que él no sabe... ...no vio... ...y yo se lo quiero mostrar... ...para que... ...haga su comentario a la comunidad, ¿cierto? Bien... ¿Por qué nace... ...cómo nace esto? ¿Qué es lo que motiva a esta asociación? Nosotros... ...este... ...hace más de diez años que trabajamos... ...como NN... ...digamos... ...en... ...en hacer donaciones a la gente... ...donde no llega el Estado... ...digamos... ...en ropa, en víveres, calzado... ...pero hace más de diez años que trabajamos... ...sí... ...y somos la mayoría del barrio 25 de Mayo... ...hay... ...dos o tres personas que no son del barrio 25 de Mayo... ...pero están acopladas a nosotros... ...están trabajando... ...sí, sí, o sea... ...trabajamos para la comunidad de forma gratuita... ...nunca pedimos... ...en ningún tipo de recurso económico a nadie... ...nos manejamos siempre con lo propio... ...y con nuestros esfuerzos... ...nosotros hemos repartido... ...hemos llevado ropa... ...a la escuela de San Salvador Bonito... ...lo guardapolvo, por ejemplo... ...lo más cercano... ...después... ...pículo de fuego... ...este... ...los colchones... ...cama... ...bueno... ...yo estoy llevado a hacer más de 10 años... ...que estamos molestando nosotros... ...y en este comodato... ...¿ustedes comprometen a compartir... ...o bien ceder algunas actividades... ...que puedan hacer la escuela en sus instalaciones... ...en las futuras instalaciones... ...digamos que la escuela siga usando el predio... ...este... ...para nosotros la escuela es prioridad... ...pero... ...en ningún momento va a ser nuestro esto... ...siempre va a ser del Consejo Provincial de Educación... ...el convenio de uso que tenemos... ...hecho conjuntamente con la autoridad... ...del Consejo Provincial de Educación... ...en el artículo número 1 lo dice... ...ellos nos prestan el lugar para que nosotros hagamos la oficina... ...como dice el estatuto... ...o el convenio... ...y después desde allí... ...bueno, nosotros nos tenemos que poner en campaña... ...para hacer... ...o buscar los medios de... ...hacer el plano básico, ¿cierto? ...y después, bueno... ...buscar todo... ...tenemos que buscar dinero... ...para concretarlo... ...para concretar... ...que nos va a llevarse tiempo... ...muchísimas gracias...